Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Mira, mi niña, no puedes hacerle caso a todo lo que se habla por ahí de tu padre. La gente comentan cosas porque no saben. Hay personas así, que inventan historias porque no saben la verdad. Pero yo sí sé lo que fue hacer tu padre al extranjero. Ya te dije que fue por un problema de trabajo. No tienes que creer lo que otros te digan de él, porque eso sería injusto. Y si es como dices, ¿por qué le regalaste su ropa a abuelo y a tío Roberto? ¿La ropa? Sí, vi que sacaste la ropa de papi de aquí de la casa. Un dolor sordo, profundo, muerde la conciencia de Olga. Mira la carita triste de su niña y el aire de nostalgia que se refleja en cada rasgo de su rostro infantil. Por un momento, no sabe qué decirle. Le duele tener que mentirle. Pero al mismo tiempo, piensa en el daño que le hará a su hija si le cuenta la verdad. ¿Cómo decirle que tal vez nunca más verá a su padre? ¿Cómo manifestarle que René, el puntal del hogar, el hombre que diariamente era ejemplo de respeto y sencillez, de amor y dedicación a ellas, las ha abandonado para siempre? No puede aguantar más las lágrimas que corren serenas a lo largo de sus mejillas y se abraza a Irmita como buscando para sí el consuelo que no puede llevar a su hija. Ay, niña de mi alma, perdóname, mi amor. Perdóname. ¿Ves? Yo he visto cómo te pones así a veces. Cuando hablas contigo, Roberto, o cuando te bañas y llegas al clóset y ves las cosas de papi. Hace poco te vi coger uno de sus tacacillos, lo oliste y te sentaste con él en la cama a llorar. No llegué a donde estabas porque me dio pena que me vieras espiándote. ¿Por qué, mami? ¿Por qué lloras así si papi va a volver? Es que no puedo evitarlo, mía. Yo lo extraño mucho. Tú no puedes imaginarte cuánto. Cada vez que preparo la comida, pienso en lo que le gustaba a él, que yo le cocinara. Cada vez que nos sentamos a la mesa y... y veo... y veo su silla vacía. Es como... como si me clavaran un cuchillo en el medio del pecho. Yo me doy cuenta como se te van los ojos para el sitio de la mesa, en el que siempre papi se sentaba. Me he dado cuenta que a veces hasta dejas de comer y... y se te aguan los ojos. Aquel día que te pedí raspitas de arroz, como un mimo hacía papi. No podiste comer. Y luego... luego te voy a llorar en el baño. Por eso es que te pregunto si papi iba a volver. A mí... yo lo extraño mucho también. Cuando miro los dibujos que él hacía conmigo y que tengo guardados... me siento muy triste. Ay, Irmita. No hagas más grande mi dolor. No llores, mi vida. No llores. A ver... piensa que... que un día tu padre va a entrar por esa puerta y todo va a ser como antes. Ambas lo necesitamos. Mira, mira... A ver... vamos a... vamos a hacer una cosa. Las dos estamos tristes ahora. Por tanto, las dos necesitamos de afecto y cariño. ¿No es así? Sí. Pues ya. Las dos nos vamos ahora mismo a ver a tus abuelos Irma y Cándido. Yo sé lo bien que tú te sientes cuando estás con ellos. El alma humana es tan sublime. Estar cerca de los padres de René es una forma de estar cerca de él. Irma está de espalda a Roberto que acaba de llegar. Inclinada sobre la meseta, se ocupa de preparar la comida. Al recibir el beso de su hijo, se vuelve a él y lo que ve la estremece por completo. Es tal la impresión que recibe que por un momento siente flaquear sus piernas y tiene que apoyarse en la meseta para no caer al suelo. Roberto se da cuenta y acude a sostenerla. Vieja, ¿qué te pasa? ¿Tienes mareo? Ay, Robertico, mi hijo. Es que esa ropa que traes puesta. Por un momento pensé cuando te vi así de repente que era él. Roberto se separa de la madre y baja a la vista hasta su pantalón. Luego mira la camisa y hace un gesto indefinido con la boca. Da varios pasos hacia el termo y se sirve café. Irma lo mira en silencio. Dos lágrimas bajan calladas por su cara y se pierden en la comisura de sus labios. Esta ropa me la regaló Olga. No quería dejarla por más tiempo en el armario. Al mismo tiempo no quiso botarla a la basura. Yo le prometí que la iba a usar. Me dijo que si la botaba sería como hacerle daño a René. Ella le dio también alguna ropa viejo. ¿Qué le hizo él? La tiene guardada en el clóset pero no se la pone. Por más que le he dicho que se la ponga no quiere hacerlo. Dice que él tiene ropa de sobra y que algún día esa ropa se la volverá a poner René. ¿Él sigue empecinado con lo mismo? Sí. No hay quien le meta en la cabeza eso de que René se fue por deserto. El viejo siempre ha sido así. Caprichoso, testarudo. Es mejor que piense eso, mijo. Al menos así no está tan triste. Yo pensé que se iba a morir cuando tú, tú y Olguita nos dijeron lo de René. René siempre fue el niño lindo del viejo. No digas eso, Robertico. Para él y para mí siempre los dos han sido iguales. No te molestes por eso, vieja. Lo dije en broma. Yo sé que es así. Bueno, y ahora me voy para el trabajo. Esta tarde vengo por aquí, ¿eh? Adiós, viejita. Adiós. Ay, mijo. Te veo ir. Y me parece que es René el que sale de esta casa. Lo podré ver algún día antes de morirme. Actuaron como Olga Lidisbel Rosado del Sol Roberto Johanier Carmona Irma e Irmita María del Rosario Muñoz Grabación Olguita Hidalgo Musicalización y sonido Jailer Cañizares Efectos de Estudio Michel de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos no puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas no puedo... Gracias por ver el próximo capítulo de la Paz Gracias por ver el próximo capítulo de la Paz